¡Hola, hola, hola! Por aquí Giseth Cifredo, tu motivadora favorita, con el bofetón de cariño. ¡Qué malo es cuando uno tiene un sentimiento y un fuerte, ya sea de coraje o de dolor, de tristeza, y no sabe qué hacer con él, ¿verdad? Pues en este video yo te voy a dar tres razones por las que cuando te sientas así, debes escribir. Número uno, porque es un desahogo, ¿sí? Escribir es una forma de desahogarte. Y mira la composición de la palabra, desahogo. Es una manera de sacarte lo que sientes, de verbalizar los sentimientos, las emociones, de liberarte. Muchas veces nos pasa que no tenemos la oportunidad de tener una conversación con una persona con quien tuvimos un conflicto. Y si tuvimos esa conversación, es atropellada. No logramos desahogarnos, no logramos decir todo lo que queríamos decir. Número dos, es una excelente herramienta de preparación cuando sí tienes la oportunidad de conversar con alguien con quien tuviste algún conflicto. Haz exactamente lo mismo. Vas a escribir esa misma carta que te hablé hace un momento. Escribe lo que sientes, cómo lo sientes, cuándo lo sientes, con quién lo sientes. Y una vez escupas todo, vas a echar a un lado la carta, vas a coger un receso y vuelve a leerla. Entonces vas a empezar a editar un poco. Y trata de llegar al punto. ¿Cuál es el mensaje que tú quieres enviar? Y número tres, porque escribir te sirve para entender dónde estás parado o parada. Un gran amigo a quien quiero, admiro y respeto muchísimo, que es un excelente psicólogo y profesional, el doctor Miguel Vázquez. Él en sus terapias recomienda el uso de diarios emocionales. De alguna manera, escribir es una autoterapia. Y si lo llevas como diario, puedes conocerte hasta un poquitito mejor. Puedes ver cómo vas progresando ante situaciones. Puedes ver con las frecuencias que estás experimentando ciertas emociones y si debes hacer algo al respecto. Sin duda alguna, escribir es una excelente manera de comenzar un proceso importante de sanación. No te estoy diciendo que vayas al muro de Facebook y escribas todo lo que sientes. No, esto es un proceso tú contigo. Tiene que ser un proceso responsable, honesto y compasivo. No dudes de la capacidad que tienes de ayudarte a ti mismo o a ti misma. Así que cuando tengas esos fuertes sentimientos y no sepas qué hacer con ellos, escribe. No me creas, inténtalo. Y además de escribir, esto también te ayuda. ¡Bofetón de cariño pa' ti! Si te gusta este bofetón de cariño, no olvides dejarme tu comentario, darle like y compártelo. ¡Bofetón de cariño! ¡Bofetón de cariño pa' ti mismo! Gracias.